¿Qué tal? Todos, ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería ayudaros con la orientación de la cara del palo al final de la subida. Como hemos comentado en otros vídeos, la orientación al final de la subida es un buen indicador de las alineaciones en el momento de impacto. Obviamente no lo es todo porque pueden pasar muchas cosas entre el final de la subida y el momento de impacto. Pero sí que si veo ciertas cosas al final de la subida, pues hace más fácil que más probable que pasen cosas en el momento de impacto. Entonces, como sabéis, típicamente al final de la subida, doy la vuelta al palo, la cabeza del palo, la cara, típicamente si paráis un jugador de élite al final de la subida, va a tener más o menos esta orientación al final de la subida. El canto delantero del palo típicamente está a unos 45 grados respecto al suelo. Pero jugadores que tienden a tener el palo más así, con la punta apuntando más hacia el suelo, tienden, son más propensos a hacer slice. Bolas que no acaban de cuadrar la cara del palo respecto a la línea, bolas que empiezan más a la derecha de lo que buscan y acaban haciendo una curva de izquierda y derecha. Los jugadores que acaban la subida con la cara apuntando hacia el cielo, pues típicamente van a tender a tirar la bola más a la izquierda con una curva de derecha e izquierda. Entonces, hoy, sobre todo en este vídeo, quería ayudar a los alumnos que tienden a hacer un poco de slice con una orientación de la cara más así. Y para ayudaros a tener un punto de referencia al final de la subida, he metido un T, un T bastante largo en el agujero que hay en la empuñedura. Y este T nos va a dar un buen punto de referencia al final de la subida para ayudaros a evitar que la cabeza del palo esté así al final de la subida. Entonces, ¿cómo lo hago? Si coges el palo normal, veréis aquí que el T queda debajo, casi escondido, debajo del antebrazo izquierdo para el diestro. Y lo que quiero a lo largo de la subida es que no se vea el T. Si arranco y empiezo viendo el T al final de la subida desde mi punto de vista como jugador, si veo el T, mi muñeca izquierda está excesivamente doblada y la punta del palo tiende a apuntar más hacia abajo. En cambio, si llego al final de la subida y no veo, apenas veo el T, mi muñeca izquierda está mucho más recta para poder conseguir eso y así la cara tiene orientación mucho más favorable para evitar ese slice, esa bola a la izquierda. Entonces, simplemente metiendo el T en el agujero de la empuñadura, se coloca y al final, al final de la subida, estás intentando evitar ver el T. Así la muñeca izquierda está más recta, la cara del palo tiene una orientación más favorable para presentar la cara bien cuadrada con la línea en el momento de impacto. Si doblo la muñeca ya se empieza a ver el T, lo veo, lo veo. Entonces, prueba, es muy sencillo, T largo de madera, de drive, hago la subida y hay que intentar evitar ver el T. Lo que la orientación de la muñeca, la posición del antebrazo izquierdo, pues me tapan de vista el T. Y si tengo la muñeca excesivamente, el antebrazo excesivamente rotado y la muñeca doblada, pues voy a ver el T. Si consigo aplanar la muñeca izquierda, no rotar tanto, dejo de ver el T, la cara del palo está mucho mejor al final de la subida. Muy sencillo, pero muy efectivo este ejercicio, lo uso mucho con los alumnos para ayudarles con la orientación de la muñeca y así la cara del palo para aumentar un poco las probabilidades de presentar la cara, pues encarando más el objetivo, encajada con la línea en el momento de impacto. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros. Adiós. Adiós.